¿Y tú qué tal? Ahora puedes ver cómo está el percal Deja a tu vieja, coge tu maleta y vete Saca tu billete hacia el abismo, tú mismo haz turismo Conoce que no es oro todo lo que brilla, espejismo Bienvenido seas a la realidad cruda Mira cómo lloran, mira cómo pasan hambre Qué disgusto es injusto Y dicen que ahí arriba alguien nos custodia Qué cojones te propones, no puedes controlar las situaciones Ni yo, ni tú, ni él, porque mis ojos no ven color de piel Yo solo traigo realidades, eres solidario solo en navidades Hipócrita, África grita, pide ayuda y a ti te la suda Cabrón, eres un cobarde, los días pasan, quieres darte cuenta y ya es tarde Tienes que dejar de mirar por ti solo Mira más allá de tu raya, ver que falla, el mundo estalla de pena Y nadie lo frena, la condena es autodestrucción No puedes evitarlo y no puedes controlarlo Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quién tuvo la culpa Bebe y resiste, pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quién tuvo la culpa Bebe y resiste, pues da igual A la boca no le faltan vasos, no le faltan besos Le sobran excesos y también fracasos Y vomitinas, veo a Dios en las esquinas de mi cama Y hoy me ha escrito un telegrama, no te rindas No me rendiré señor, a ti me debo A nadie daño cuando bebo, soy un buen chico Hace dos años y pico, mordí este cebo Ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico Y esta es la mierda que tendrás por sistema Cuando tus padres y tu piba, te tengan como a un problema Esta pastilla es para que te tranquilices Que sea más feliz es lo que quieres Dices mírame, estoy llorando y no sé por qué Quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé Quizás fueron las ruinas que dejé detrás Por eso hoy no le temo al fuego, pero si a las cenizas Cómo son los huevos de oro que he de poner Para que te enteres que me tienes en exterior, nene, y pienso, nene Cómo son los versos de oro que he de componer Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo Dime cómo, voy a superar esta crisis La mala suerte de ser cristi, ser un adicto al whisky Yo solo quiero estar sin molestar, sin protestar, ser un all-star, disimular Misionero y sueño con salvar al mundo entero Borracho en el fondo del bar y otros derroteros Me hundo y Dios no responde si pregunto ¿La vida es algo grande? ¿Que todo depende? Que te jodas cuando no entiendes nada Tú tienes más de lo que necesitas y no compara que los que de verdad Hoy viven el infierno de estar vivos, no sueñan con el cielo Sueñan con amamantar al clan, mientras el planeta llora lágrimas Por ellos en cada volcán, tú quieres ser mi fan Es porque vives bien, porque comes bien, porque pagarías por caer bien y así ser alguien Reíd como Juan Carlos y Sofía Hoy ríen su riqueza, pues es vuestra riqueza Y ríen el sudor de vuestras frentes Reíd también, pues es vuestro sudor Y son reyes con sentido del humor Bien, vine con Antonio, Raúl y Chus Fue que este ticket para tu blues nació en Reus Desenfunda, traje aquí esta mierda tan profunda Y que te cunda, marinero, que te cunda Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste, pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera, si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste, pues da igual Hoy como puedes ver, vengo a en tristecer, joder Que solo son verdades, calamidades Miles de niños se mueren por enfermedades Y yo lloro de pena, hijos de puta culpables Tendrían que estar en la trena Que mierda de sistema Quiero que sepas que no hay cima si no trepas Que pasa, no cabe ni uno más en nuestra casa Que mierda te importa que vengan a buscar otro nivel de vida Unámonos, démonos las manos humanos Que no hay mejores ni peores Solo luchadores y perdedores Tu porvenir está por ver Ganar o perder, te toca mover A ver, da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Dice, bebe y resiste Pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!